Bienvenidos una vez más a Vasque365. Soy Denis y en este vídeo lo que voy a hacer, como es bastante habitual en mis directos, es revisar un par de artículos de intercambios que ha sacado Bleacher Report. Uno es de 5 intercambios alocados, me parece que podrían funcionar, y el otro es simplemente de qué jugador debería intentar conseguir cada equipo. En ese supongo que plantearé de cabeza propuestas de intercambio rápidamente para cada uno de los jugadores que proponen. Pero nada, vamos a valorar una vez más qué propone Bleacher Report esta vez, cómo ha acertado o desacertado, me parece. Y mañana a las 8 de la tarde, mañana domingo a las 8 de la tarde hora de España, pretendo hacer un directo un poco diferente porque quiero plantearos una especie de juego, digamos, como un juego de mesa creado por mí básicamente, en el que yo básicamente os daré unas cuantas opciones mediante encuestas e intentaremos cumplir una especie de reto. Es una propuesta diferente que creo que puede ser bastante divertida, así que si tenéis tiempo, si el domingo a las 8 estáis disponibles, os agradecería especialmente que os conectares a mi directo para ver si os gusta y porque cuanta más gente forme parte del juego mejor. Y bueno, como siempre, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos ahora a ver el primero de dos artículos que os traigo hoy de propuestas de intercambio de Bleacher Report, cosas que no habíamos visto de momento. Este es un intercambio hecho por un grupo de miembros de Bleacher Report, no hay un autor en particular, es del 15 de noviembre, o sea que la fecha en la que lo veréis publicado es de hace 5 días. Y es un, bueno, eso, digamos una mesa redonda que han hecho entre varios autores de Bleacher Report para plantear 5 intercambios ridículos que podrían funcionar. Así que vamos a ver esos intercambios, parece que Canon Zonitown se va a ir a Atlanta en el primero, y a ver qué dicen y en qué se queda. Bueno, no, primero, Kyrie Irving a los Spurs. Vale, los Nets consigue a Derek White, Tadius Young y un pick de 2023 protegido en lotería por Kyrie Irving. Y Kyrie Irving se va a, bueno, ya no hay nada más que decir, y Kyrie Irving se va a los Spurs. Si Kyrie Irving jugara, esto sería una ganga para los Spurs si quisieran ser competitivos, pero en el fondo no creo que tenga ningún tipo de sentido este intercambio. ¿Qué van a hacer con Kyrie Irving? Vale, al final están cambiando a Tadius Young, que es irrelevante en cierto modo porque lo van a sacar por valor, y no puede sacar más valor que Kyrie Irving. A Derek White, que es buenillo, pero tiene un contrato un poco malo para su producción, la verdad, y un pick protegido en lotería, o sea que no está tan mal por un jugadorazo en Kyrie Irving. Pero Kyrie Irving está en su último año de contrato, no sabemos si va a jugar, y no es bueno para los Spurs tener a Kyrie Irving que les ayuda, ¿qué? A ser octavos en el mejor de los casos, o si no, en el peor de los casos de acabar con el pick 11 o 12 en vez del pick 4 o 5. Para mí esto es un error, no tiene ningún tipo de sentido, yo lo hago sin pensarlo un segundo si soy los Nets. Segundo intercambio. Uy, no, Isletters. Los Lakers y los Pistons involucran, o sea, ¿y era migrante a los Lakers, supongo? Jeremy Grant y Rodney McGruder, que supongo que estarán ahí por hacer cuadrar dinero. No, de hecho no, no es necesario McGruder, es simplemente para enviar a dos jugadores por tres. Jeremy Grant se va a los Lakers junto a McGruder a cambio de Talon Horton Tucker, Kendrick Nang y Wayne DeLington. No tiene ningún tipo de sentido este intercambio, ¿por qué? Porque los Pistons podrían sacar más por Jeremy Grant. Talon Horton Tucker es un jugador prometedor, y de hecho podría acabar siendo un jugador complementario y muy interesante junto a Kate Cunningham. Pero la realidad de Talon Horton Tucker es que está ahora mismo en su primer año de extensión de contrato, y es un contrato de tres años en el que el tercero es una opción del jugador. ¿Eso qué quiere decir? Que Talon Horton Tucker, después del año que viene, podría ser agente libre y irse a donde quiera con 22 años. O sea, que los Pistons ni siquiera es que consiga a un jugador joven atado por tres años o cuatro o lo que sea. O sea, que es posiblemente un alquiler incluso Talon Horton Tucker. Kendrick Nang tiene una opción del jugador para el año que viene, o sea, que si iría a otro equipo. Wayne DeLington no les importa, de hecho estaban detrás del año pasado. O sea, que los Pistons están cambiando a Jero Migrant y el valor que podrían sacar por él por un año y medio de Talon Horton Tucker con la intención de luego ver si lo convencen de que se quede y que se estorbaría con Killian Hayes. Talon Horton Tucker es mejor que Hayes a día de hoy, pero también anularía totalmente la idea de que Hayes pueda llegar a funcionar. Un jugador que no es buen tirador de tres, entonces no sé hasta qué punto podría complementar de todo a Kate Cunningham, aunque sería un dúo defensivo muy interesante. Pero es un proyecto de futuro porque es un jugador joven que no tiene tanto futuro porque es un jugador atado por poco tiempo. No me gusta el intercambio, yo creo que lo hago sin pensarlo, si soy los Lakers, porque Jero Migrant es mejor que cualquiera de esos jugadores para un equipo que quiere ganar un anillo. Y aún por encima está atado por un año más. Vale, tercer intercambio, vamos a ver. Cambios en torno a Anthony Edwards, supongo que será convertir a Anthony Edwards la estrella y enviar a Carl Anthony Edwards a los Hawks. Carl Anthony Edwards y Taurion Prince y Jake Lyman, que está en su último año de contrato y es bastante irrelevante, por John Collins, Danilo Gallinari, Cam Redis y una primera ronda. Esto es muy poco valor por Carl Anthony Edwards. Carl Anthony Edwards está atado por bastantes años y es muy bueno. Para los Timberwolves, este hipotéticamente podría darles un equipo mejor, con John Collins que es muy bueno y está atado por varios años. Danilo Gallinari no está jugando muy bien, el año que viene tiene garantizados como 6 millones, pero digamos que es un contrato negativo. Cam Redis podría ser muy bueno, pero es pronto. Y una primera ronda de 2022, o sea, de este año, con los Hawks sumando a Carl Anthony Edwards, probablemente será un pick bastante tardío, es muy poco valor por Carl Anthony Edwards. Carl Anthony Edwards a cambio de esto para los Hawks me parece ideal, porque al final se va a tener que pagar la Cam Redis, John Collins está cobrando, es verdad, pero simplemente es aumentar un poco lo que estás pagando de Carl Anthony Edwards y solo pagas un pick. Sí, yo lo hago, si soy los Hawks sin lugar a dudas, no me gusta para los Timberwolves. Vale, seguimos con el siguiente intercambio, vencimos si los 76ers pasan página. En este intercambio, vencimos por Hugh Holiday, ya está. No. Hugh Holiday firmó una extensión de contrato grande, con los packs, excesiva hasta un punto en el que cobra mucho, y Holiday es bueno, es un buen jugador, y de hecho encajaría con los 76ers en el sentido de que es un base, y un buen playmaker, y un muy buen defensor, pero no es un buen tirador de 3, su tiro viene y va y no es muy fiable en absoluto, de hecho en los precios y offs pasados tiró muy mal de 3, o sea que no me encaja del todo con Embiid, aunque sería mejor que no tener nada, ¿no? Pero ni siquiera reciben un pick, nada más, reciben un jugador peor que Ben Simmons, un muy buen defensor que cuadra a nivel posicional, pero que no me gusta del todo. Los packs consiguen a un jugador que, ¿dónde va a jugar junto a Antetokounmpo? Brooke López más Llanes Antetokounmpo, más Ben Simmons, más Chris Middleton, Chris Middleton de escolta, Antetokounmpo de alero, y Ben Simmons de ala pivot, Ben Simmons de base, es raro, es raro. Creo que los 76ers podrían sacar más que a Hugh Holiday. De hecho, una vez más, insisto, sí, en McCollum me encaja más. Y el último intercambio que proponen aquí, de intercambios alocados, es algo de McCollum a los Nets. Intercambia a James Harden. Los Nets envían a James Harden y a Jevon Carter por CJ McCollum, Robert Covington y Anthony Simons. Guay. ¿Por qué? James Harden está en su último año de contrato. ¿Por qué los Blazers van a intercambiar a su jugador joven con más potencial, a un jugador de algo interesante, y a CJ McCollum, que es bueno, aunque no tan bueno como Harden? Todo eso por un año de alquiler de James Harden. ¿La idea de eso qué es? ¿Después del año siguiente tener un equipo vacío y enviar a Damian Lillard a otro equipo? No lo entiendo. Y por parte de los Nets, es verdad que les da profundidad. Les da mucha profundidad. Esto podría ser viable, pero no del todo, porque al final el base de los Nets es James Harden y McCollum. No es un base. A Finney Simons no debería ser el base de un equipo de campeonato. No me gusta para ninguna de las dos partes. Vale, seguimos ahora con el otro artículo, y este raro, es un objetivo de intercambio para cada equipo de la NBA, o qué debería pensar cada equipo, o qué jugador debería tener en mente cada equipo de la NBA de cara a un intercambio. Es un artículo del 13 de noviembre, o sea que cuando lo veáis tendrá una semana de antigüedad. Aquí no va a haber propuestas de intercambio, simplemente va a haber un jugador por el que cada equipo debería plantearse intercambiar. Os diré si me parece bien o no, y una propuesta de intercambio de cabeza para cada equipo rápidamente, porque supongo que serán 30. Así que empezamos por los Hawks. David Nuova. David Nuova es un escolta alero bueno a nivel defensivo. Supongo que será la idea de mejorar la segunda unidad de los Hawks, pero Nuova cobra como 5 millones de dólares, o sea que sería o intercambiar un jugador joven seleccionado alto en el draft, como por ejemplo Jalen Johnson, o no veo claro un intercambio. No sé, no creo que Nuova mueva en ningún aspecto la balanza para los Hawks. Me parece bastante irrelevante este intercambio, y es un jugador que no tira bien de 3 además, o sea que es un buen defensor, pero no mucho más. Boston Celtics, Dejonte Murray, me encantaría para Boston, me encantaría de verdad, pero ¿qué pueden ofrecer los Celtics a los Spurs por Dejonte Murray? No creo que nada, porque tendría que ser una combinación de Aaron Smith, un par de picks y un jugador para cuadrar el salario. Llega un punto en el que tal vez estés pagando demasiado por Dejonte Murray y sea como sea, es que no creo que de verdad los Celtics tengan nada que ofrecerle seriamente a los Spurs por Dejonte Murray. Tal vez Robert Williams y más cosas. Me encantaría para los Celtics, pero lo veo muy difícil. Los Nets, Mike Muscala, menudo intercambio más secundario. A ver, Muscala cobra poco, tira bien de 3 y podrías intercambiarlo probablemente por algo como Paul Millsap o James Johnson, que son dos jugadores que no están jugando demasiado bien. Tal vez los Thunder aceptarían enviar a Mike Muscala a cambio de Paul Millsap y un par de segundas rondas. Sería bueno para más partes, pero bueno, bastante relevante. Hornets, Miles Turner, desde luego, el objetivo de intercambio constante de los Charles Hornets es Miles Turner. Todos los decimos, todos consideramos que es el jugador ideal para este equipo. Es difícil un intercambio como este, tendrían que enviar bastante valor, tendría que ser algo en torno a posiblemente el contrato de Kailibre Junior y luego lo que planteaba yo, algo como PJ Washington y posiblemente aún así un pico o algo así. Y puede que llegue un momento en el que estén pagando demasiado por Miles Turner, pero creo que encaja muy muy bien para este equipo y al mismo tiempo no estoy seguro de que Indiana adquiera desesperadamente nada de lo que puedan ofrecer los Hornets, aparte de jugadores como la Melovol que obviamente son intocables. Seguimos ahora con el quinto intercambio o la quinta opción, Chicago Bulls y Cam Redis. Me gusta mucho este intercambio. Los Bulls lo que menos tienen es un alero, un alero constante. De Mar de Robosan puede jugar de alero pero también de a la pivot. Pero me gustó mucho la idea de tener un mejor alero desde el banquillo. Ahora mismo es una mezcla de Derrick Jones Jr. y Troy Brown Jr. Cam Redis podría llegar a ser buenísimo. Es muy bueno a nivel defensivo, es muy inestable a nivel ofensivo y es un jugador que puede que los Hawks se planteen mover en el sentido de que no va a poder pagarle a todo el mundo y al final de este año llega el turno ya de su extensión de contrato si no el año siguiente será agente libre restringido. Creo que Cam Redis es obtenible por parte de otro equipo pero no creo que vaya a ser barato y no creo que Kobe White sea lo adecuado para un intercambio por Cam Redis así que no sé si realmente los Bulls tienen suficiente para conseguirlo. Pero me gusta la idea de Cam Redis en Chicago. Pero todos sabéis que Cam Redis me gusta mucho así que seguramente me guste para casi cualquier equipo. Ross me pega más por un equipo más veterano y contender ¿no? Esto sería la idea de conseguir más anotaciones del banquillo pero Chedi Asma lo está haciendo bien ahora mismo Ricky Rubio lo está haciendo muy bien tal vez sea un poco por cubrir la ausencia de Collin Sexton por su lesión y tener un escol talero adicional pero no me aporta demasiado esto la verdad. Dallas Mitchell Robinson Mitchell Robinson sería muy bueno para Dallas y aquí el intercambio es raro porque Mitchell Robinson cobra la mínima entonces es un intercambio muy barato y ahí Dallas tendría que sumar más picks probablemente porque no tiene jugadores que cobren lo mismo intercambiables y Allen Branson pero Allen Branson es intocable pero ahí Dallas se mete en un problema y es que el mismo año tendrían como agentes libres sin restricciones a Jalen Branson y a Mitchell Robinson porque son dos jugadores en la misma situación contractual y tener que operar con dos agentes libres sin restricciones te puede poner en una situación complicada en la que en el momento que llegas a un acuerdo con uno tal vez no puedas permitirte pagarle al otro porque se pueden salir de control porque pueden recibir ofertas de cualquiera es complicado pero la idea de Mitchell Robinson es mejor que cualquier center que tenga ahora mismo y esto es aceptar a Christoph Porzingis como a la pivot pero poner al lado a alguien que realmente engaje y pueda ayudar y defender me gusta pero veo muy difícil un intercambio Nuggets Daniel House esto lo he propuesto yo de hecho el intercambio que propuso era Facundo Campasso que no está funcionando bien y que con Bones Highland entrando en la rotación con Austin Rivers y con Monte Morris y en teoría en el futuro Jamal Murray volviendo al equipo lo tiene difícil para jugar Campasso y una o dos segundas rondas por Daniel House que está en su último año de contrato cobra un poquillo más que Campasso pero es un jugador que puede jugar más esa posición de Skoltaler un buen tirador y un buen defensor que creo que aportaría más a un contender Detroit Pistons Picks ya está o sea que sigan reconstruyendo y que vayan a por Picks que cambie ayer a Migrantes lo que están diciendo estoy bastante de acuerdo los Warriors Caban Zony Towns aquí se han pasado tendrían que cambiar tantísimo por Caban Zony Towns que es complicado el tema es últimamente se ve Caban Zony Towns disgustado ha habido un par de clips que me hacen empezar a plantearme más seriamente la posibilidad de que sí que quiera irse en algún momento si ese es el caso Caban Zony Towns es un jugadorazo que podría valer la pena pero al mismo tiempo tendrían que sacrificar tanto valor entre Android Wiggins que obviamente te lo cambio por Towns aunque esté jugando muy bien jugadores jóvenes y Picks que puede que llegue un punto en el que salga demasiado caro y no valga la pena teniendo en cuenta lo bien que está funcionando ahora mismo este equipo y que tendrían que en cierto modo liberar a la mitad del equipo para intercambiar por Gran Zony Towns no estoy seguro del todo Houston Rockets deberían buscar lo que sea que puedan conseguir por Eric Gordon estoy de acuerdo John Wall no tiene valor de intercambio porque cobra demasiado Eric Gordon podría tener valor de intercambio le queda este año de contrato y otro más luego tiene un tercer año adicional pero es un contrato no garantizado que no creo que nadie vaya a querer pagarle de unos 20 millones de dólares y Eric Gordon está jugando bien el problema de Gordon es el de siempre se lesiona con facilidad y cobra bastante para el rol de sexto hombre que ocuparía un contender tal vez alguien que tenga un contrato malo que le estorbe un poco quiera intercambiar por Eric Gordon y añadir algo de valor pero creo que aunque no esté ni remotamente cerca del valor de John Wall o del tamaño del contrato de John Wall Eric Gordon puede aún así estar cobrando demasiado Pacers Jera Migrant Jera Migrant esto implica cambiar a Sabonis o a Miles Turner porque no quiero a Jera Migrant de Alero lo quiero dar a Pivot o sea esto tendría que ser posiblemente un intercambio a tres bandas ya sea intercambiando a Miles Turner o a Sabonis porque ninguno de los dos tiene sentido tampoco para Detroit puede ser interesante dependiendo del intercambio pero es raro es un poco raro me gustaría más un alero puro la verdad Clipper Satoransky o sea un base no un base demasiado bueno tampoco pero Satoransky cobra unos 10 millones de dólares no va a cambiar Ray Jackson por Satoransky porque Ray Jackson lo está haciendo bien o sea que tendría que ser algo en torno posiblemente a Eric Bledsoe tal vez Eric Bledsoe y algunos Picks pero entonces los Pelicans tendrían que enviar a parte de Satoransky algo más posiblemente Satoransky y Garrett Temple a ver si los Pelicans están intentando sacar el valor que pueden de un año en el que ya no van a entrar en pre-ops ya sean condenados a sí mismos puede tener sentido enviar a Satoransky otra cosa comerse el contrato de Bledsoe el año que viene que solo tiene como 4 millones garantizados y conseguir algo de valor pero Satoransky depende de lo que tengas que sacrificar puede valer demasiado Lakers Terrence Davis no o sea Terrence Davis es otro escolta más ¿por qué quieres otro escolta cuando lo único que tienen los Lakers son bases escoltas y luego a la pibos lo que necesitan es un galero Terrence Davis no es lo suficiente grande para ser un galero defensivo no me gusta es verdad que Terrence Davis no está teniendo mucho hueco en los Kings porque esa rotación de Aaron Fox Tyrese Halliburton Davion Mitchell y Buddy Heath deja sin hueco a Terrence Davis sería interesante un intercambio de Davis a algún lado pero no a los Lakers la opción número 15 los Grizzlies consigue a Brandon Ingram o sea Brandon Ingram es un poco lo que querrían que fuera C.A.R. Williams dentro unos años pero Brandon Ingram cobra un máximo esto implicaría básicamente que los Pelicans estén desmontando el equipo y los Grizzlies estén dando talento joven el talento joven que sería algo así como de Anthony Melton para hacer cuadro tendría que ser algo así como de Anthony Melton Dylan Brooks C.A.R. Williams y un pick por Brandon Ingram y tal vez Cygnaio o algo así para sumar dos jugadores por tres creo que es resetear demasiado pronto para los Pelicans para los Grizzlies podría tener sentido porque un trío de Jaren Jackson Jr y Jan Morant y Brandon Ingram es un trío con mucho talento un poco escaso de defensa pero si Matías sabes Monvay y un par de cosas más puede ser interesante creo que los Pelicans no harían un intercambio así tan pronto Miami Heat DJ Agustín Dios mío que bajo hemos caído yo mismo en mi vídeo de propuestas de intercambio para los Heat hablé de que necesitaban un base suplente pero Agustín cobra 7 millones de dólares y los Heat tienen contratos muy buenos el intercambio por Agustín no creo que sea muy viable porque tendrían que enviar varios jugadores cobrando la mínima es raro es verdad que Agustín el año que viene no tiene dinero garantizado o sea que es un spiring contract en cierto modo pero no creo que sea un jugador tan útil ni tan importante es muy malo a nivel defensivo porque es muy pequeño aunque sea un buen tirador y un buen pasador creo que es mejor que busquen una alternativa más barata como Michael Carter Williams a la que propuse yo de hecho Milwaukee Bucks Garrett Temple esto tampoco me gusta los Bucks tienen 3 escoltas ahora mismo que lo hacen bien en Pat Conacton Grayson Allen y luego Dante Di Vincenso que tiene que volver de lesión Garrett Temple es otro más de estos es un buen veterano que hace bien su trabajo no es un tan buen tirador pero les vendría mejor un alero o incluso un base suplente que un ala escolta una vez más no entiendo este intercambio Timberwolves Ben Simmons si es uno de los equipos en los que más me encaja es verdad es como la versión mejorada de lo que es ahora mismo Jaden McDaniels que podría llegar a ser muy bueno pero Ben Simmons sería un defensor de élite al lado de Anthony Towns y de Anthony Edwards un buen pasador alguien que podría jugar muy bien poniendo bloqueos incluso con Anthony Towns operando en el pick and roll y sobre todo con Anthony Edwards es una opción muy interesante pero que va a salir muy cara y no estoy seguro de si los Timberwolves van a poder o estar dispuestos a pagar el precio aparte de que la pieza de intercambio y principal tendría que ser de Angelo Russell y no estoy seguro de que los 76ers estén encantados con esa idea seguimos ahora con la opción número 19 los Pelicans Volbol a ver Volbol está en su último año de contrato cobrando poco y va a ser agente libre restringido y está bastante claro en estas alturas que los los Nuggets no están tampoco apasionados por Volbol no y es un jugador joven con talento capacidad de tiro pero físico muy raro supongo que la idea es que Volbol tal vez sea el center del futuro que pueda encajar junto a Zion Williamson pero con ese cuerpo yo no sé si será el center defensivo ideal es un proyecto es verdad que como proyecto si sale barato para los Pelicans puede valer la pena apostar en tener a Volbol como suplente de Valanchunas pero bueno yo creo que ahora mismo los Nuggets te podrían cambiar a Volbol por Sigmundi si quieres la opción número 20 o el equipo número 20 son los Knicks y proponen que los Knicks busquen un intercambio por Damián Lillard no podemos dejar esto ya es verdad que de momento los Blazers no están jugando muy bien pero es precisamente porque Lillard no está jugando muy bien hasta que Lillard diga lo contrario no deberíamos poner a Lillard en propuestas de intercambio para los Knicks sería la estrella ideal o la estrella que necesitan sí también es verdad que tiene una edad Lillard tiene como 30 años o 31 o sea que tampoco es que sea una estrella de 26 años en torno a la que puedas construir y creo que haría un intercambio por Damián Lillard para luego intentar considerar a alguien agencia libre porque si no se quedarían como un equipo estancado a medias una vez más pero dejemos a Damián Lillard tranquila de momento Oklahoma Marvin Buckley es uno de los equipos en los que he planteado varias veces Buckley ahora mismo tiene mucho valor y tiene sentido para un equipo en reconstrucción como Oklahoma un equipo como San Antonio posiblemente Detroit del que ya se ha hablado varias veces de hecho Buckley que no estaba jugando nada jugó el partido contra los Pistons en Detroit supongo que para exhibirlo un poco vale no me importa demasiado pero sí Oklahoma lo que va a buscar es o picks o jugadores jóvenes o sea que Marvin Buckley es una opción Orlando un pick de primera ronda o sea un intercambio Terrell Ross por un pick de primera ronda estoy también bastante de acuerdo Orlando este año lo que tiene que buscar es intercambiar a Michael Carter-Williams posiblemente intercambiar seguro a Robin López e intercambiar a Terrell Ross y sacar valor o varios picks de segunda ronda idealmente un pick de primera ronda en el caso de Terrell Ross pero ya está Filadelfia Damian Lillard next ya estoy estoy harto de Damian Lillard y Filadelfia Dalil Mori está muy obsesionado sería un sueño que lo consiguieran no va a pasar Phoenix Suns Tedious Young esto creo que lo he propuesto yo también la idea sería en torno a Darius Arich y un poco más Arich tiene un contrato que dura hasta el año que viene también y está lesionado Tedious Young les ayudaría más este año sería un jugador un poco puente entre Jay Crowder y DeAndre Aiton como suplente a veces de 4 a veces de 5 y un buen veterano cuyo contrato se termina lo cual es muy importante para los Suns porque DeAndre Aiton se va a ganar un pastiza el año que viene y lo va a tener que pagar y Sarver no quiere gastar dinero de más así que va a querer toda la libertad salarial posible el año que viene ya han hecho un par de cosas para hacerlo así que es una opción interesante y para los Spurs sería sacar supongo que aparte de Darius Arich algún pick incluso tal vez la elección de primera ronda de este año de Phoenix si es que los Suns no, la de este año de Phoenix la tiene Oklahoma pero tal vez alguna elección de primera ronda aunque me sorprendería o varias elecciones de segunda ronda algo en esa línea no creo que saquen muchísimo un intercambio con Phoenix posiblemente Tadius Jan valga más para otro equipo Blazers Harrison Barnes la idea de esto sería tener a Harrison Barnes como alero consiguió a McCollum como escolta y Norman Powell como sexto hombre sería muy interesante el tema es ¿qué intercambio haces? Yusuf Norkic no tiene sentido con Richard Holmes la Reynas no va a mover la balanza no creo que sea Robert Comington el intercambio por Harrison Barnes tendría que ser algo como un pick y es raro porque si McCollum tampoco tiene ningún tipo de sentido no, no veo el intercambio me gusta Harrison Barnes para los Blazers pero no veo el intercambio en absoluto Sacramento Ben Simmons otro que tiene sentido están propiniendo todos los que tienen sentido para Ben Simmons pero este creo que es más complicado porque Darren Fox está jugando peor ahora mismo aunque a la larga seguramente vuelve a recuperar su ritmo no me preocupa de Aaron Fox siempre ha sido bueno está pasando una mala racha ha perdido confianza en su tiro de 3 pero no me preocupa a largo plazo pero no sé si Sacramento debería estar tan volcada en conseguir a Ben Simmons ahora mismo con equipo 27 los Spurs Denny Abdilla los Wizards no sueltan a Abdilla ni de broma está jugando muy bien está solo en su segunda temporada de contrato de novato o sea que está atado por este año dos más y luego es agente nivel restringido está mejorando como defensor es un jugador muy interesante muy completo que encajaría mucho en San Antonio como alero a la pivot me gusta pero Washington no va a soltar a Abdilla los Raptors un pick de Dallas va a ser difícil o sea básicamente Goran Dragic y sus 19 millones a Dallas eso implicaría algo así como Dwight Powell Trey Burke y creo que no llegaría a nivel salarial creo que faltaría un poco más Dallas no tiene su pick de 2023 porque lo tienen los Knicks o sea que tendrían que intercambiar el pick de 2025 por un alquiler de media temporada de Goran Dragic yo no lo veo no lo veo tal vez un pick de segunda ronda sí o dos pero un pick de primera ronda no pero bueno hizo un pick no hizo un pick de primera ronda Utah Jazz Ben McElmore supongo que esto lo están diciendo porque los Jazz son un muy buen equipo desde tres el año pasado fueron creo que el equipo que más tiró de tres y el cuarto que más acertó y este año están tirando mucho y no están acertando tanto pero no es que haya empeorado tanto el personal han perdido a Gorges Nyan pero Jue Ingers es con triplista Donovan Mitchell también Jordan Clarkson también Bogdanovich también creo que es una cuestión de ritmo más que nada y no creo que sea un problema y no creo que Ben McElmore sea la solución del problema de nadie así que no me gusta por último los Wizards Reggie Bullock es un poco raro Reggie Bullock me parece un poco redundante cuando tienes a Kentavius Caldwell Pope ya o sea que no 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 me gusta no me tiene ningún tipo de sentido de hecho pero bueno vale y con esto hemos finalizado ya el segundo artículo de Bleacher Report hemos visto un artículo de cinco intercambios alocados que podrían funcionar y ahora una opción de intercambio un objetivo de intercambio para cada equipo de la NBA decidme abajo que os ha parecido en general como siempre alguna cosa interesante muchas que no me han gustado pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós y que nos vemos y que nos vemos